Nicolás es un artista que tiene un dominio formidable de la técnica y además tiene una propuesta personal muy interesante. Parafraseando un poquito a Tamayo, que decía que el artista más universal es el más personal, justamente lo que plantea Nicolás, una propuesta individual muy interesante y sobre todo que genera emociones en todas las personas que admiran su obra. Comenzamos este proceso con la memoria. Lo primero que empezamos a hacer es hablar del paisaje como un espacio mnemónico, como un espacio relativo a la memoria, pero luego nos fuimos dando cuenta que en su obra no todo se trata sobre memoria y tiempo y recuperar el tiempo a través del paisaje, sino que simplemente es muchas veces un paisaje que no necesita ni siquiera estructura, que solamente es el horizonte y ya está. Es lo único que basta para que sea un paisaje y un espacio. Mis temáticas no tienen un sentido figurativo, son más sensaciones en las cuales quiero representar. Me encanta ensuciarme las manos, empaparme de agua para sentirla. Entonces, mi trabajo va más por sensaciones. Cuando uno se plantea una idea, un concepto, un contenido, ahí un poco la directriz cambia. Empiezas a buscar imágenes que tengan que tener una relación con algún sentido. La presencia de la ausencia es un poco rica. Representa estos espacios abiertos, difusos, que a veces no parten más que solo una idea. Yo invito a soñar. Invito a que la gente imagine, se encuentre, se conecte con el tema. Intento rascar memorias dentro de cada uno en las cuales se puedan identificar en estas imágenes, ¿sabes? No es descriptivo en las imágenes que hablo. Son más anecdóticas y las anécdotas las pasamos todos y muchas veces las descuidamos o las desviamos. Entonces, yo intento recopilar ese tipo de informaciones subjetivas y que la gente conecte con ellas y se encuentre. Encuentre su paisaje, porque ya, de hecho, cuando conectan con esta obra o con esta imagen, deja de ser mi tema y pasa a ser el tuyo, ¿no? Y eso, invito a soñar. Gracias.